Las fiestas de San Juan y San Pedro ya están aquí. En la víspera de que se celebre el pregón, la hoguera y los fuegos artificiales, la ciudad se prepara para los diferentes actos que están programados durante los próximos días. Por eso los esceneros de la Plaza Mayor, San Marcelo o la Plaza de Regla ya están a punto para que este viernes se inicien los conciertos que se han programado para la primera jornada, como el del Langui, Mezcal, Los Oscuros o la actuación de la Escuela de Danza Bailamos. Otro ejemplo es la Feria de Artesanía Ciudad de León, que será inaugurada este viernes y cuyas casetas ya se están colocando en las inmediaciones del Palacio de los Guzmanes. Uno de los puntos fuertes de la programación es el Cómica Alli del Jardín de San Francisco, que se iniciará este viernes, por lo que irán llegando los foodtracks a este espacio, donde también habrá música y otras actividades. Y la Feria de Litarte está a punto en los alrededores de la Catedral de León, donde este viernes se quemará la oberina de San Juan. ¡Gracias!